Es casi un mes de trabajo, iniciamos el Parlamento el día 8 de marzo con las inscripciones, la apertura de inscripciones y desde ese momento hemos estado trabajando todos los días con las 34 parlamentarias seleccionadas de las 400 que se inscribieron para participar del Parlamento. A mí me gusta remarcar mucho ese número porque de verdad muestra las ganas que tienen de participar las posadeñas, las ganas que tienen de conocer, de acercar sus propuestas, de las ideas, porque este Parlamento es justamente eso, es un espacio institucional, de apertura institucional que es una decisión política del cuerpo de concejales, de abrir este espacio para que las mujeres vengan a plantear qué les parece. Sobre todo creo que lo fundamental es escucharlas, saber que este espacio es para escuchar las ideas y las propuestas que tienen las posadeñas. ¿Qué cuestiones fueron las que más le preocuparon en ese eje temático? Bueno, hay muchísimas, las inquietudes pasan por muchísimos temas, muchísimos ejes. Fundamentalmente y creo que uno de los más importantes y de los que vamos a abordar seguramente después en el Consejo son los ligados a la urbanización y de qué manera Posadas puede estructurarse como una ciudad desde la idea, desde el inicio de la urbanización, de qué manera Posadas puede ser una ciudad que contenga a todos, a mujeres, a varones y que podamos transitarla y vivirla de la manera más equitativa posible. ¿Este Consejo del Liberante con la impronta de tomar después algunos proyectos y también aprobar? Sin duda. Hoy vamos a tener 40 dictámenes aprobados por las parlamentarias porque ya en el trabajo que ellas estuvieron haciendo en comisión hay consensos, han llegado a acuerdos, han discutido cada uno de sus proyectos, se han presentado en general cuáles fueron los proyectos y ha habido discusiones acerca de ellos. Por supuesto contrapuntos porque son 34 parlamentarias que tienen miradas diferentes sobre la ciudad, pero nosotros ya hemos visto los proyectos y creo que cuando los giremos a las comisiones que corresponden según la temática que tratan, seguramente van a ser muchos de esos proyectos pensados por algunos concejales, por concejalas, para llevarlos a la práctica, por lo menos para presentarlos como proyectos en el circuito legislativo y que después el cuerpo analice la posibilidad de su aprobación. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos son los tiempos? ¿Cuándo van a entregar a la comisión? Bueno, estos giran automáticamente, la próxima semana, el día de hoy van a ser aprobados por el Parlamento, sabemos que el Parlamento es una simulación del Consejo Deliberante, van a ser aprobados y a partir de ahí ya la Prosecretaría Legislativa va a girarlos a las comisiones correspondientes inmediatamente, seguramente en las reuniones de comisión que tengamos la próxima semana ya estarán los proyectos en esas comisiones para ser analizados y presentados a los concejales.